Miles de visitantes llegarán a nuestro destino turístico por motivo de la cumbre climática. Por eso, el gobierno federal otorgó 3.4 millones de pesos a la Secretaría de Salud de Quintana Roo para llevar a cabo el programa epidemiológico que se estará aplicando durante la reunión del cambio climático, según manifestó vía telefónica el secretario de salud en Quintana Roo, Juan Carlos Azueta. Hay una estructura de epidemiólogos en Cancún, hay un equipo de cerca de 30 personas haciendo acciones de fumigación, se están fumigando todas las áreas en donde se estará desarrollando las actividades, hay un programa de nebulización para toda la ciudad de Cancún y toda la zona norte, Cancún, Puerto Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres, en todos ellos estamos realizando acciones de control al barrio y control del mosquito transmisor. Durante este programa estarán elaborando 200 elementos de la Secretaría de Salud y 30 especialistas de la Brigada Federal en Epidemiología. Según el Secretario de Salud en Quintana Roo, posterior a la realización de la cumbre, la Secretaría regresará al programa permanente de vigilancia. En la Cámara, Víctor Álvarez. Para Notivisión, Linda Wall. Para Notivisión, Linda Wall.